Un total de 276 películas compiten para ser nominadas al Oscar a la Mejor Película del Año, la categoría más importante de los premios de la Academia de Hollywood, lo que supone el menor registro de los últimos 10 años debido a la pandemia del coronavirus. El listado oficial denominado se conocerá el 8 de febrero. Uno de los motivos que explica este importante descenso en el registro de aspirantes dado a conocer por la Academia es que el periodo de elegibilidad para esta edición es de tan solo 10 meses, ya que el año pasado, cuando se aplazó la gala a finales de abril, también se amplió el plazo a las películas estrenadas en enero y febrero de 2021. Esa extensión provocó que 366 películas aspirasen a llevarse el Oscar a la Mejor Película, el mayor número de los últimos 50 años. Sin embargo, en la nueva edición, la número 94, solo podrán concursar las cintas estrenadas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021. La Academia permite cintas que no hayan pasado por el cine aún así, la Academia ha mantenido la modificación excepcional que hizo en su reglamento para admitir a concurso las películas que se hayan estrenado directamente por streaming, sin pasar por los cines, aunque con la condición de que tuvieran planeado un estreno en salas, imposibilitado por el coronavirus. La categoría de Mejor Película Internacional cuenta este año con tres cintas en español preclasificadas en el primer corte, El Buen Patrón, España, Noche de Fuego, México, y Plaza Catedral, Panamá. Además, el español Alberto Iglesias, colaborador habitual de Pedro Almodóvar, sigue en la lucha por el Oscar tras meterse en el... ¡Gracias por ver el video!